Ajá, check it out, DNC, dinastía del norte, I'm the Laria family, you know, mora allá Check it out, Gian Cucci, representenme, uh, what up, uh, uh, uh Gian Cucci es, como lo ves, un rapero de altura de la cabeza a los pies El que viste y calza, el rapper de una sola cara, el franco tirador que lírica siempre dispara Sin un billete por medio haciendo esto porque me gusta, aunque la vista de la envidia me acusa de forma injusta Yo sé que en este mundo el falso como lluvia cae, también sé que cuando el río suene porque piedras trae Quizás por esto he llegado donde estoy, sin contrato pero respetado aún por lo que soy Amigo del amigo, la crita con él la crita, el que no se deja joder pero el que el lío siempre evita En octámbulo, el que no duerme en madrugada y se levanta al otro día con su cara desvelada Ese soy yo, y quien coño dice que no, si mi vida es solo mí, del que siempre me apoyó No hace falta un productor, mil personas, tu imagen, para que el que es bueno oyente sepa que tienes voltaje No hace falta cien millones, ni cadenas de mil gramos, para que el de clase alta sienta lo que le expresamos Este soy yo, y quien coño dice que no, si mi vida es solo mí, del que siempre me apoyó Let's go, Biancucci, you know, ajustense los cinturones que ha empezado el show Este soy yo, y quien coño dice que no, si mi vida es solo mí, del que siempre me apoyó Let's go, Biancucci, you know, ajustense los cinturones que ha empezado el show Aún siento que me miran como si fuera un marciano, como si fuera cualquier cosa menos otro ser humano Yo no entiendo el porqué, al rapper tanto discriminan, sin saber que es melodía, lo que un poeta opina Mi vida solo se basa, en expresarte líricas, pero como expreso esto si me atrasan tantas críticas Yo soy como cualquier persona, de almi mente pura, a diferencia que my life está afiliado a una cultura A la cual yo represento por sobre todas las cosas, mis oídos están agudos cuando un MC lanza prosas Dejen de estar pendiente de la vida de un MC, ustedes no lograrán que esta cultura muera aquí Ocupense de sus vidas, no critiquen solo por hobby, porque siempre hay un mochador que quiere imitar a Lorena Bobby Nosotros también, sin excepción, somos artistas, mejor dicho somos poetas, mejor dicho somos realistas Demostremos nuestro talento, canción por canción, como Oscar de León, Héctor Lavo y Willy Colón Este soy yo, y quien coño dice que no, si mi vida es solo mí, del que siempre me apoyó Let's go, Biancucci, you know, ajustense los cinturones que ha empezado el show Este soy yo, y quien coño dice que no, si mi vida es solo mí, del que siempre me apoyó Let's go, Biancucci, you know, ajustense los cinturones que ha empezado el show ¡Gracias! Check it out, nigga Listen, listen, listen Roll it up, roll it up Can't get out your phone You know, uh-huh You know, you know